Son las doce y media de la noche aquí en España y hoy os tengo que traer algo de Dragon Ball Xenoverse 2 que realmente es que no sé cómo llamarlo es que no sé cómo llamarlo realmente vosotros sabéis este meme que sale en Twitter de la rana la rana Gustavo ahorcándose la rana Gustavo sufriendo la rana Gustavo solitaria bueno, mejor que veáis el vídeo bienvenidos a... no sé, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 quizás miradlo vosotros bienvenidos a Yans al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2 hoy os voy a traer algo realmente trambólico os voy a traer algo realmente... no sé cómo llamarlo no sé cómo llamar a esto vais a verlo vosotros porque yo sinceramente es que no, no, no voy a pedir ni el like no, no, no voy a pedir no voy a pedir ni el like ¿esto qué es? eh, una rana Super Saiyan Blue Evolution o sea nos hemos vuelto locos o qué esto es ¿esto es en serio? o sea me estás diciendo en serio que va a haber una rana Super Saiyan Blue Evolution vamos a ver vamos a ver eh venga ya hombre venga, venga ya hombre venga ya hombre Se me ha bugueado hasta la rana O sea No, es que No estoy comentando mucho en el vídeo Porque Es que es una rana Es una rana, tío ¿Ultra en el cinto? ¿En serio? O sea O sea, Super Sample Evolution Venga ya, hombre ¿Os estáis quedando conmigo? ¿Te imaginas que gano con la rana en combate? ¿Te imaginas que gano con la rana en combate? No, no puede ser O sea, no puede ser Este vídeo no está pasando Además, antes de este vídeo He subido uno de Doraemon O sea, he subido un vídeo de Doraemon De Doraemon ¿Te imaginas que gano un combate con la rana? ¿Te imaginas que gano un fucking combate con la rana? ¿Pero esto qué es? No Mira la rana Se ha vuelto loca Se ha vuelto loca Perdonad que no diga nada en este vídeo Pero es que Si tú Si tú crees Si tú Si tú No No te crees Lo que estás viendo Dale al like Dale al like Si quieres ser una rana Si quieres ser una rana Un trae en cinto Si gano con la rana Me voy ¿Pero esto qué es? Chavales, hasta luego O sea, no, que me voy, ¿vale? Me voy Deja tu like, deja tu rana Me voy a Twitch a hacer un directo, lo siento, hasta luego Chavales, hasta luego